No puede ser, se me escapó Se fue con un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación Solo para el armario conserva un solo Apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está Solo tratando de aceptar Que me falta el ruido Dos pasos por la casa siempre ruido Su risa recurriendo a los pasillos La vida se levantó en cadena Lo que siento capaz de ser feliz Si ella no está, se me falta el ruido El paso es que yo sigo aquí Buscando mis motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción Lo loco imaginarle un cielo Aún mejor que su trasluya en la ventana Hoy me subo, aunque no está Siento tratando de aceptar Que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo a los pasillos La vida se levantó en cadena La vida se levantó en cadena No me siento capaz de ser feliz Si ella no está, se me falta el ruido Si ella no está, se me falta el ruido Si ella no está, se me falta el ruido Qué maravilla de actuación Mira cómo tenéis al público Desde luego pocas dudas había Pero si hay alguna duda Acaba de quedar claro Por qué Irene está en la gran final De la Vodkits Qué maravilla de actuación Acabáis de hacer, David Pero sinceramente el regalo más bonito Es poder cantar con nuestros niños En esta preciosa final Que se está llevando a cabo Así que gracias Irene por el regalillo Y espero que os haya gustado todo Bueno yo creo que todos nos sentimos Como unos privilegiados De poder ver estas actuaciones tan maravillosas Irene tú cómo estás Cómo es cantar con David Es súper emocionante La verdad que estoy súper agradecida Por darme una segunda oportunidad Y haberme robado Gracias Yo encantado robarte Ja mía ¡Qué buen robo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!